Durante la historia de las apuestas han existido excelentes jugadores, figuras que han hecho de sus habilidades y su suerte las mejores armas para obtener resultados impresionantes. Yo soy Andrea H. y el día de hoy traemos para ti una selección de los mejores apostadores de la historia. Vamos a conocerlos. El primero de ellos es Billy Walters, quien tiene toda una vida dentro de las apuestas deportivas. Toda su vida ha estado dedicada a ello. Comenzó a apostar cuando tenía apenas 6 años. A medida que su edad fue aumentando también lo hicieron sus apuestas, llegando a apostar entre 1 y 2 millones de dólares en un día. Cuando inició su vida como apostador profesional, lo hizo con deportes como el fútbol americano y el baloncesto. De hecho, el éxito de este jugador fue tal que creó un grupo llamado The Computer Group. Diseñó un software el cual contribuía a obtener resultados positivos. La tasa de acierto era del 60%. El valor de su apuesta está siempre relacionado con el análisis cuantitativo que se ha hecho previamente. Se considera un handicapper. Otra de las particularidades más resaltantes de Billy Walters es que suele usar sus ganancias para ayudar a quienes lo necesitan. Otro gran apostador del que hablaremos hoy es Dave Vegas, quien ha sido de los apostadores deportivos más destacados del mundo. Muchos lo consideran el mejor. Se inició desde muy joven. Parte de su estrategia fue conocer cuáles eran los mejores momios para saber dónde era conveniente apostar. Alcanzó tal éxito que las apuestas deportivas se convirtieron en su medio de vida. En una ocasión hizo 26 apuestas individuales al Royals de Kansas City, una de las cuales ofrecía 100 mil dólares. La suerte le sonrió y logró obtener más de 2 millones de dólares. Cuando lo entrevistaron, expresó que había analizado al equipo y concluido que tenían todas las condiciones para ganar. Dave Vegas da muestra de que no todo suele ser azar. También es necesario analizar y tener una buena estrategia. Por otro lado, Archie Caras fue un conocido apostador griego estadounidense con mucha suerte. Su carrera dentro del mundo del azar comenzó en el año 1992 en Las Vegas, a través del billar y el póker. Archie inició en las apuestas con tan solo 50 dólares, pero logró construir una fortuna de 40 millones de dólares. Empezó trabajando de mesero y fue uno de sus trabajos en Los Ángeles, donde descubrió su habilidad y dominio del juego de billar. Con el tiempo, descubrió también que ganaba más dinero jugando billar que como mesero. Tiempo después, se hizo maestro de las cartas con el póker, logrando ganar más de 2 millones de dólares, pero en el mismo año perdió todo lo que había logrado. Fue allí cuando decidió irse a Las Vegas en 1992. En ese viaje comienza su racha, conocida como The Run. El siguiente famoso apostador es Thomas Austin Preston, mejor conocido como Amarillo Slim. Fue uno de los mejores apostadores deportivos de toda la historia. Destacó por tener una sorprendente capacidad de análisis. Esto le permitía al mismo tiempo tener previsión a la hora de apostar. Sus apuestas podían ser en cualquier ámbito deportivo, desde juegos de ping pong hasta golf. Siempre teniendo una excelente racha. Una de sus frases, que se hizo famosa, hacía referencia a que nadie es un gran ganador en todo momento y en caso de que alguien presuma que lo es, solo es un mentiroso. Amarillo se autoproclamó como el apostador más grande del mundo con una destacada capacidad de análisis y previsión. Lo caracterizaba a su ingenio y un sombrero de vaquero. Sus apuestas eran muy inesperadas. Fue ganador de las series mundiales de póker de 1972. Pertenece al Salón de la Fama de Póker desde 1992. Continuamos con Bill Benter, uno de los apostadores más ricos del mundo. Comenzó a acumular su fortuna al terminar la universidad, utilizando su habilidad para contar las cartas en las mesas de blackjack. Ganó una y otra vez gracias a su infalible método. Años después fue descubierto y vetado por los casinos en Las Vegas. Comenzó a apostar en carreras de caballo y con el tiempo desarrolló un algoritmo que le permitía identificar cuál sería el caballo ganador. Gracias a este invento ganó millones de dólares. Sin embargo, es uno de los pocos apostadores que no busca verla solo por el dinero, ya que se ha dedicado a donar millones a causas benéficas. Otro de los grandes de la historia es Kerry Packer. Llegó a ganar 30 millones de dólares en una sola noche en Las Vegas en 1997. En cada casino que iba siempre apostaba el máximo permitido. Por eso llegó a perder más de 20 millones en una noche. Jugar al límite siempre te resultó, menos cuando perdió su fortuna en una racha de mala suerte. Antonio Isfandari es considerado como uno de los mejores apostadores en el póker. En un evento en vivo en 2012 rompió el récord de ganancias en un evento de este juego. Se llevó 18 millones de dólares en solo tres días. Al día de hoy acumula más de 23 millones de dólares obtenido únicamente en competencias transmitidas en directo y afortunadamente para él ha sabido mantener su fortuna. Por último tenemos a la familia Pelayo. Gonzalo García Pelayo reunió a sus hijos en 1991 y les enseñó a reconocer patrones en las fallas de las ruletas de Madrid. A partir de allí solo hubo ganancias. Recorriendo casinos de España y del mundo ganaron más de 2 millones de euros hasta que decidieron retirarse. Igualmente siguen haciendo dinero ahora mediante conferencias, libros, películas y hasta una escuela de pop. Estas son historias que suceden una vez cada tanto y que son difíciles de repetir, pero no imposibles. Sin duda todos estos apostadores tienen interesantes historias las cuales se animan a disfrutar de las apuestas y probar la suerte. En la actualidad este fenómeno de apostadores exitosos sigue ocurriendo, pero ya no solo en casinos famosos sino también en las plataformas online de apuestas. Hemos llegado al final del video del día de hoy. No olvides dejarnos en los comentarios los temas que te gustaría ver en esta sección. Igualmente te invitamos a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas todo el contenido exclusivo que tenemos para ti en Caliente Casino. Nos vemos la próxima semana.